Muy buenos días o tardes o noches, depende cada quien, ¿no? Como está allá donde estén mirando este video. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un rico pan de calabaza. Es súper, súper fácil y delicioso de hacer. Entonces, esto es lo que van a ocupar. Una calabaza, calabacita, la verde. Esta la cortamos de la huerta antes de que viniera la helada o el frío porque miren nada más cómo está por acá. Bien levadito. Así es de que entre más grande mejor porque es seca y sirve muy bien para hacer el pan. Ahora, si tienen de las pequeñitas, pues igual sirve, ¿no? Porque se va a rayar. También van a necesitar las walnuts o la nuez, lo que tengan ustedes los picants o estas para usarlas. Y a mí me gusta agregarle el coco porque el coco me encanta. Van a usar harina regular o de trigo, lo que ustedes prefieran. También canela en polvo. Y van a ocupar el nutmeg, ¿ok? Que es como nuez en polvo. Claro, el royal o el baking powder. Y también el baking soda. Van a ocupar aceite vegetal también. Y yo aquí tengo azúcar, también azúcar regular o lo que ustedes prefieran. Y esos son los ingredientes. Yo aquí ya tengo mi batidora lista para empezar. Les voy a mostrar o les voy a dar los ingredientes para una porción, pero si ustedes quieren hacer más de una porción, pues solamente las doblan o hacen más el doble. Yo compré estos recipientes para poner mi pan de calabaza. Y compré varios porque quiero hacer... Rinde mucho, así es que quiero hacer bastante. Se puede congelar también. Lo puedes tener en tu nevera. Y así cuando se te antoje, cuando esté bien frío, que hagas tu cafecito, pues simplemente lo sacas y ya tienes tu panecito listo. Comencemos. Lo que se yo aquí es que ya usé mi rallador para rallar la calabaza. Por supuesto, está cruda, ¿verdad? Porque no queremos cocerla, está cruda. Y solamente quité lo que está por fuera. Lo que está más tiernito adentro, que es esta parte, pues ya no. Ya no le quité, solamente la cáscara de agua. Aquí ya lavé mis contenedores para tenerlos listos y solamente vaciar las porciones del pan. Estos se van a esponjar, así es que no quieres llenarlos completamente. Quieres dejarlos como un poquito antes de que se llenen para que se puedan elevar. Y aquí ya tengo mis ingredientes. Voy a empezar a medir. La porción que les voy a poner en la cajita de descripción es para una porción de pan. Ok, yo voy a estar haciendo más, así es que voy a estar doblando las porciones. Pero en la cajita de descripción les voy a dejar exactamente lo que es una porción. Muy bien, aquí yo ya agregué una taza de la calabaza rallada, una taza de azúcar, un huevo. Voy a poner media taza del aceite vegetal primero y después voy a añadir todos los ingredientes secos como la harina, la canela y todas las demás cosas que le vamos a poner. Aquí es la cucharita de canela molida, la baking soda, le vamos a poner solamente media, que es esta, baking soda. Y ahora, el nutmeg, que es este otro, pequeñito, le vamos a poner solamente media también. Ok, so esta media. Hasta aquí es la medida que quieren llenar sus recipientes y yo también le puse un spray de aceite de coco que pueden ver aquí. Pueden usar cualquier aceite que tengan. Lo ponen primero y le agregan la harina para que no se les vaya a pegar el pan. Y miren, así quedó. Delicioso. Delicioso.